Introducción, la gratitud. De acuerdo al autor Wallace Waddle, existe la ley de la gratitud. Para obtener los resultados que deseamos, es necesario observar esta ley. La ley de la gratitud, de alguna manera, es la ley de causa y efecto. Como ya han comentado varios autores, en todo lo que ponemos atención y energía emocional, se magnifica o se manifiesta. El universo recibe la señal, por lo tanto, recibiremos más de eso en lo cual nos enfocamos. Cuando estamos en un estado de gratitud y lo sentimos de una manera genuina y profunda, nuestra mente, nuestra energía y nuestro ser, se elevan cada vez más. Como lo hemos repetido anteriormente, la gratitud tiene alta frecuencia positiva. Si estamos con una persona, ya sea amigos o familiares, y comenzamos a apreciar las cualidades, las cosas positivas que vemos en esa persona, y al mismo tiempo comunicamos nuestro agradecimiento, podemos observar cómo cambia la energía de la relación de una manera positiva. Lo mismo ocurre con el universo y nuestros deseos. Estar agradecidos, o quizás agradecer, desde lo más profundo de nuestro corazón, es una manera de rezar, de enviar nuestra señal al universo. De acuerdo al autor Greg Braden, en su libro El efecto de Isaías, donde menciona al Dr. Jenny, quien ha comprobado que las vibraciones causan un patrón predecible en la sustancia donde son proyectadas. Ya hemos comentado que los pensamientos, sentimientos y emociones son vibraciones. Greg Braden hace referencia al rezo como un sentimiento y la emoción que crean un pensamiento. Así, vivir como si ese rezo ya se hubiera cumplido. Por lo tanto, ya estamos agradecidos en tiempo presente por los resultados de eso que hemos deseado o tratado de manifestar. Al vivirlo, sentirlo y principalmente estar en ese estado de gratitud. Nos convertimos en ese rezo. Ya vivimos en tiempo presente y sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón que ya se realiza. Para sentir realmente este agradecimiento, es importante ser canales libres. Esto significa estar libre de frustración, rencor, juzgamiento o resistencia. Todos estos sentimientos limitan el fluir de la energía creativa y de expansión. Por esta razón, también es importante trabajar en el perdón, o sea, poder liberar de nuestro sistema energético el rencor y la frustración. Por supuesto que ya entraríamos en el tema de lo que es perdonar y quizás sería un capítulo aparte. Pero básicamente sería no estar apegados al rencor y al dolor de una situación o persona en particular. Tener la libertad mental y energética. Lo que no significa que debemos aceptar ciertas situaciones o personas en nuestras vidas, sino liberarnos del dolor. Pero también podemos apreciar lo que aprendimos, lo que hemos crecido, experimentado y también agradecer al observar nuestros propios cambios. Si usted me está escuchando en este momento, puede comenzar a agradecer y a apreciar todo lo que está a su alrededor, desde las pequeñas cosas hasta lo más grande. Ya sea el lugar donde se encuentra, su salud, su salud, las personas cercanas. Y así va a poder observar que todo comienza a recibir energía de apreciación, valoración y agradecimiento. Recuerde que los pensamientos y sentimientos afectan la sustancia. Al recibir energía de valoración y apreciación, atraerá más y más de esa energía en diferentes formas. Y podrá observar cómo todo comenzará a cambiar en su vida.